No, yo con Castillo nunca he hablado desde que pasó el problema, nunca más. Ayer, creo, no me consta porque no lo vi, pero creo estuvo en el Cerezo. Le dijo al director, busca Hipólito, dile que si me permite hablar con él. Les voy a decir exactamente como les dije. Tengo al director del Cerezo, que es una excelente persona, al licenciado Alejandro Montiel, lo tengo como testigo. Le dije, dígale a Castillo, que digo yo, que chingue a su madre. Que yo no tengo nada que hablar con él. Que no tengo nada, ni siquiera quiero verlo frente de mí. Porque si lo veo frente de mí, a mis 59 años, me lo echo encima y le ponemos unos putazos, no lees que esté más joven que yo.